Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo en la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tus sombras Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito, me siento solo Dulo, quiero que me acompañes Hasta que muera Y cuando opte el día Y cuando opte el día Y cuando opte el día En la noche Tu ves el día